El dirigente del partido Acción Nacional en el municipio benitojuarense Eduardo Martínez se pronunció por una reestructuración transparente de la deuda de Benito Juárez. Hay un fondo que queda que ha dicho el tesorio que son de 132 millones de pesos que están ahí todavía disponibles para la obra pública y todo y que eventualmente ellos pretenden ingresar en el refinanciamiento. Para mí sería totalmente ilegal, si ahí lo tienen ahí lo deben de terminar de ejecutar. Lo que sí es un hecho, manifestó, es que muchas veces las reestructuraciones son para tapar supuestas corruptelas. Al final del día los refinanciamientos se han convertido en verdaderas lavadoras de dinero, esa es la realidad. O sea, te lavo tus deudas, te lavo tu ilegalidad, te lavo tu corrupción y aquí haciendo nuevamente un monto X para que la administración pueda empezar a ejecutar o a pagar lo que el anterior no pagó. Otra de las ventajas de las reestructuraciones de deudas de los gobiernos son las comisiones que pagan los bancos, ya que el absorberla genera intereses mismos que son canalizados a algún lado. Con imágenes de Germán Espiridión, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.